Se acerca el mes de abril considerado uno de los meses más calurosos y propicios para algún tipo de incendio, por lo que el movimiento comunal nicaragüense destacó la importancia que las familias implementen planes de prevención desde los hogares para evitar dichos incendios, donde su origen principal se da por problemas eléctricos. Tener cuidado con los aparatos eléctricos, de tal manera que el hogar igualmente en esta temporada se torna un elemento de orden primordial en cuanto al cuida, la protección, para que no nos genere desgracias personales o familiares. Los problemas más comunes son los incendios por problemas eléctricos y en esta temporada cualquier familia que salga al mar a vacacionar o donde su familia es porque también es época de regocijo familiar, de encuentro familiar. Nos parece que hay que revisar cómo queda la refrigeradora, cómo queda la licuadora, cómo queda la plancha, que en algunos casos, incluso en cualquier época, vos la vas enchufada y genera problemas, o cómo están tus conectores eléctricos. Esta es una responsabilidad que con o sin temporada de verano tenemos que tenerla permanentemente en alerta. Revisar los estados del sistema eléctrico de nuestras casas. Asimismo, remarco que en esta temporada de verano, las personas que van a visitar las costas o balnearios no contaminen las aguas ni el propio medio ambiente. Actuar con responsabilidad desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de los accidentes, pero también desde el punto de vista del hogar. ¿Por qué esto? Porque desde el punto de vista incluso hasta del medio ambiente, en las playas tenemos que tener mucha responsabilidad en cuanto a la protección de las costas, la protección, por qué no, del agua en general, en el sentido de no echar tanto desperdicio y más aquel que es de orden plástico, que afecta seriamente tanto el agua como a la fauna marina. Entonces, en este sentido, este es un primer llamado que hacemos estando ya en los balnearios por efectos de salud, por efectos de vida, por efectos de todo, desde el punto de vista de que tenemos que autocuidarnos, tengamos que autoprotegernos, autocuidarnos, desde el punto de vista de las carreteras, de los caminos, para evitar accidentes o incluso familias que también se pasan bañando por los ríos, por las fosas y también se tiene que tener mucho cuidado. Estamos en una situación de una ola bastante alterada en materia de accidentes y más ahora, en esta temporada de verano. Noticias 12, Darlen Tellez.